Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no No estarás acostumbrada a sentirte rechazada Ok, perdón, fue sin querer Yo no quise caminarte Y llegó el momento de correr Hay que salvar el alma, pero con calma vas a poder Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar No te preocupes que no se te nota, que no sabes bajar Supongo que dolió un poco, si fue la primera vez Pero hay que ser fuerte, contra la corriente también Cuántas veces me dijeron que no, a mí y sobreviví Al verano y a mí, que te enseñó a perder ¿Por qué, por qué te pusiste así? La próxima vez te digo que sí Que igual somos amigos, porque para enemigos Hay un montón de gente corriente